En este viaje descubrí que la mejor historia para contar es la que me rodea. ¿Qué tan groso sos? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No hay señores de los chicos! ¡Para! ¡Para! ¡No hay caras con fuerza de este pueblo, eh! Lo mío no es pensar. Lo mío es hacer. ¡Dale, pedreco! ¡¿Quién se llevan mis amigos?! ¡Para, para! ¡Yo no te doy cuenta! ¡Está sangrando! ¡Están caros, chicos! Quiero dejarme atrapar. Quiero perder mi señal. No quiero mis alas tocar. Quiero perder libertad. ¡Vamos, vamos! ¡Los tres para atrás! ¡Vamos! A mí me encantaba MacGyver porque, no sé, el tipo con un hilo y una aguja te hace una casa, un auto. Sé pocas cosas de mí. Pero sé que soy fuerte. No, 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 no. Tapate y gitana. Me parece que le fuiste de Mambo que... Moluto, yo sé que va. ¿Ustedes son los que se meten con las mujeres? Voy a hablar con el intendente. ¿Qué pasa acá? Usted y yo vamos a hablar. Mi fuerte despensa. Bueno, chicos, se agrandó, Thiago. Nos vamos todos. Mejor. Dale. Cuando hay que decidir... Yo pienso con más claridad. Tacho, incinto, dale. Andá sobre la tefía y a Mel que está en el horno. Pará, pará, pará. Todos los incendios tengo que apagar. Sí, todos. Dale. Seca, arriba, dale. Rama, Rama, a cambiarte. Tenés que convencer a la gente del pueblo, dale. Hola, hola, buen día. ¿Puedo hablar con ustedes un segundo, unas palabritas? ¡Por Dios, chicos! Plástico allá, vidrio acá. Pónganse las pilas. Pónganle onda, chicos. Separen el cartón por colores, ¿ok? ¡Luz! 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 Mi amor. Mi amor. Resiste mi vida. ¡Luz! 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 Tengo el honor de anunciar que la promoción 2032 de Mandalay... ¡Ha ingresado! Señora, estamos preparados para iniciar el protocolo. Solo tiene que dar la orden. Los sueños que hay en ti. Inician ahora. Todos vamos a llegar y juntos caminar. Ya estamos dos...